Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Fórmula Adictos. Estrenamos sección en el canal, señores, estrenamos la sección llamada Radiografía. Esta sección se llama así porque, según la Real Academia de la Lengua, una radiografía es una descripción detallada de algún hecho. Y en realidad la Fórmula 1 si tiene algo son hechos en los cuales se puede profundizar y se puede ahondar. Hoy 17 de agosto es aniversario de uno de esos hechos en los cuales creo que han quedado para la historia. Un hecho en particular que es muy curioso también por la forma en la que sucedió y que tiene como protagonista a un piloto italiano llamado Vittorio Brambilla. Vamos a ver qué pasó en esa carrera y vamos a repasar también un poco a detalle la trayectoria de este señor en nuestra primera radiografía del canal. Vamos adelante con esto. Vittorio Brambilla era un piloto italiano conocido en el ambiente de la Fórmula 1 como el Gorilla de Monza. Un curioso apodo que tenía origen debido a dos razones. El primero era que había nacido en la ciudad de Monza en el año de 1937, muy cerca al Autódromo Nacional de Monza, algo que definitivamente influyó en su gusto por la velocidad. Y por otro lado era una combinación de factores que eran su fuerte físico, también su comportamiento en pista, que rozaba los límites de lo peligroso en algunas ocasiones y también la forma de saludar que tenía y el temperamento que tenía. Decían que Vittorio Brambilla cuando te saludaba te apretaba la mano de una manera muy salvaje y esto, todos estos factores combinados le dieron origen a ese particular apodo de el Gorilla de Monza. Vittorio comienza su carrera en el mundo de la velocidad corriendo motocicletas a finales de los años 50, llevándose incluso el título nacional de Italia en la categoría de 125cc. Una vez conseguido este campeonato, se mantuvo corriendo motocicletas y karting de manera esporádica por una década, hasta que a finales de los años 60 comienza a impulsionar en la Fórmula 3 italiana, llegando a ganar el campeonato italiano de esa categoría en el año de 1972. Para esa fecha también competí esporádicamente en carreras de Fórmula 2, consiguiendo resultados interesantes que le iban a abrir las puertas a la Fórmula 1 en el año de 1974 con el equipo March, teniendo como compañero a Hans-Joachim Stock. Participó en 12 de las 15 carreras del campeonato, logrando clasificarse a 11 y ver la bandera de cuadros en 7 de ellas, incluso obteniendo un punto al finalizar en el sexto lugar en el Gran Premio de Austria. A pesar de que los resultados no fueron los mejores, pues él estuvo muy cerca del ritmo de su compañero de equipo y el equipo March decide renovarle contrato para la siguiente temporada. La primera carrera de 1975 fue el Gran Premio Argentina, donde Brambilla consiguió el noveno lugar, y luego vino el Gran Premio de Brasil, donde se retiró en la vuelta número 1 por problemas con el motor. En estas carreras se utilizó todavía el vehículo de 1974, pero en la tercera carrera en Sudáfrica llegó el nuevo Monoplaza, que a pesar de ser muy competitivo, iba a demostrar a lo largo de la temporada muchos problemas de confiabilidad. Brambilla en esta carrera se clasificó séptimo, pero se retiró en la vuelta 16 por problemas con el radiador. En la cuarta carrera, Brambilla obtiene sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de España, tras calificarse en un excelente quinto lugar en la grilla, y finalizando la carrera en la misma posición, en un Gran Premio que se suspendió en la vuelta 29, debido al trágico accidente de Rolf Stommelen, quien se precipitó por encima de las barreras del circuito, matando a cuatro espectadores. En Mónaco volvió a clasificar quinto, pero se retiró el chocar en la vuelta 48. En Bélgica, clasificó en un sorprendente tercer lugar, llegando incluso a liderar un par de vueltas en carrera al inicio, pero nuevamente debió retirarse en la vuelta 54, con problemas en los frenos. En el Gran Premio de Suecia, sorprendió a todos marcando la pole position, y se mantuvo en el liderato de carrera por 15 vueltas, pero nuevamente debió abandonar la carrera en la vuelta 36, con problemas en la transmisión. En Inglaterra volvió a calificar quinto, y rescató un nuevo punto tras finalizar sexto en carrera, y en Alemania, se retiró en apenas tres vueltas por problemas con la suspensión. Y es aquí cuando llegamos al Gran Premio de Austria de 1975, el día en el que Vittorio Brambilla pasa a la historia de la Fórmula 1. Esta fue una carrera que tuvo un poco de todo. Primero, en las prácticas libres de la mañana, Mark Donoghue perdió la vida, lamentablemente, debido a un trágico accidente. Luego, en la grilla de partida se vivió un caos. Todo estaba preparado para comenzar bajo condiciones de pista seca, pero una lluvia torrencial llegó al circuito, demorando la salida por una hora y media mientras las condiciones mejoraban un poco y los mecánicos cambiaban los neumáticos por neumáticos de pista mojada. Vittorio Brambilla, quien era conocido por sus habilidades en conducción sobre mojado, logró hacer una magnífica salida, colocándose tercero detrás de Nicky Lauda y James Hunt. Nicky Lauda fue el primero que comenzó a sentir los efectos de la pista en condiciones extremas perdiendo el liderato de la carrera, siendo superado por ambos, es decir, quedaba James Hunt en el primer lugar y Vittorio Brambilla en el segundo. Unas pocas vueltas después se consiguieron con los rezagados y fue allí cuando James Hunt, intentando superar a su compañero de equipo, Brett Longer, fue bloqueado accidentalmente por este, quien estaba en su primera carrera sobre unas condiciones tan extremas y alegaba que no podía verlo. Vittorio Brambilla aprovechó así para tomar el liderato con una maniobra bastante osada y se mantuvo allí hasta la vuelta 29, cuando los comisarios de carrera decidieron terminar la competición debido a que las condiciones de conducción eran demasiado peligrosas. Vittorio, que estaba tan feliz por haber conseguido dicho resultado, inmediatamente después de pasar la línea de meta y con el auto todavía a toda velocidad, levantó ambos brazos para celebrar, perdiendo el control por completo y despistándose contra una de las barreras del circuito, destrozando totalmente el frente de su monoplaza. Sin embargo, logró reponerse para dar toda la vuelta de honor con el monoplaza destruido, celebrando eufóricamente la victoria que acababa de conseguir. Pero cuando llegó a los boxes, su alegría se apagó un poco, debido a que reinaba la confusión. Habían equipos que estaban reclamando que la pista se estaba secando, que las condiciones estaban mejorando y que la carrera podía ser relanzada. Vittorio Brambilla y March, obviamente, no querían esto y alegaron que la carrera debía terminar y que ellos estaban dispuestos a tomar solamente la mitad de los puntos, debido a que tampoco se había cumplido la mitad de carrera reglamentaria para poder sumar los puntos completos. Mientras se solucionaba esta situación, dicen algunos rumores que Vittorio Brambilla llegó incluso a rezar sobre su monoplaza para que la carrera no se relanzara y al final, pues, sus rezos tuvieron efecto, debido a que por cuestiones de reglamento, a Vittorio Brambilla le bajaron una bandera a cuadros. Esto significaba que la carrera oficialmente estaba terminada y no podía relanzarse. Fue así como de esta manera Vittorio Brambilla consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, una de las quizás victorias más extrañas que ha tenido la categoría a lo largo de toda su historia. El campeonato continuaba y en las dos últimas carreras Vittorio no logró destacar, retirándose en el Gran Premio de Italia en la primera vuelta con problemas en el embrague y llegando séptimo en Estados Unidos, tras haber calificado sexto, luego un impresionante vuelo rasante en las prácticas libres. Al final, Vittorio Brambilla terminó el campeonato en la posición número 11, con apenas 6 puntos y medio, en lo que fue su mejor clasificación histórica en un campeonato, pese a que como pudimos ver, pudo haber llegado mucho más arriba de no haber sido por los problemas mecánicos constantes que tuvo en su marcha. Y es verdad que Vittorio Brambilla le faltó bastante suerte, pues un piloto que gana una carrera pero solamente se puede llevar la mitad de los puntos, que hace una pole position y lidera una carrera pero se tiene que retirar por problemas mecánicos y además de haber mostrado velocidad calificándose muchas veces dentro de los cinco primeros, creo que Vittorio con un poco más de suerte hubiera podido tener mejores resultados y haber podido quizás llamar la atención de un equipo con mayor nivel, pero bueno lamentablemente esto no sucedió. Continúa en la temporada siguiente con March participando en 16 carreras, de las cuales solamente pudo terminar en cinco y sumando solamente un punto en el Gran Premio de Holanda para ser decimonoveno en el campeonato. Sin embargo, nuevamente, Brambilla logró calificarse 12 veces dentro del top 10, llegando incluso a calificar tercero en el Gran Premio de Canadá con un March que ya empezaba a sentir un poco la antigüedad y además la gran mayoría de los retiros fueron nuevamente causados por fallas mecánicas. Para la temporada de 1977 se cambió al equipo Surtis, siendo el primer piloto de un equipo técnicamente inferior al March, pero con el cual incluso logró sumar puntos en tres carreras, siendo decimosexto en el campeonato, esta vez con seis puntos y habiendo obtenido un cuarto lugar como mejor resultado, siendo el único piloto del equipo que consiguió sumar puntos, superando constantemente a los cinco compañeros de equipo que tuvo a lo largo de la temporada. La temporada de 1978 participó nuevamente con el equipo Surtis, pero fue bastante gris con solamente un punto sumado al llegar sexto en el Gran Premio de Austria, con un vehículo ya bastante lejano de su rendimiento del año anterior y con el cual incluso llegó a fallar la clasificación a un par de carreras. En esta temporada sufrió un accidente bastante considerable en la decimocuarta carrera del campeonato, donde se vio involucrado en la terrible colisión que le costó la vida a Ronnie Peterson. Brambilla sufrió en esta oportunidad fuertes heridas en la cabeza debido a que fue golpeado por una rueda que salió volando de alguno de los diferentes vehículos que estuvieron involucrados en ese accidente. A partir de aquí y luego de una larga recuperación, nunca más se le vio en la Fórmula 1 como piloto titular, compitiendo solamente en tres carreras en 1979 y dos en 1980 con el equipo Alfa Romeo, pero sin ningún resultado destacable. Brambilla se dio cuenta que ya no era tan rápido como lo fue en el pasado y decidió retirarse del automovilismo para dedicarse a la mecánica, que también era uno de sus hobbies. En la década de los 90 llegó a conducir alguna vez el safety car en el Gran Premio de Italia y falleció en el año 2001 en Milán a los 63 años de edad de un ataque al corazón. ¿Qué opinan ustedes de Vittorio Brambilla? ¿Creen que con un poco más de suerte hubiera podido ser tomado en cuenta para un equipo grande? En lo personal yo creo que sí, pero bueno quiero escucharlos, quiero ver qué me dicen ustedes para poder debatir un poco más. Déjamelo en comentarios. También si te gustó el vídeo, si tienes alguna sugerencia para otra radiografía, ahí tienes la caja de comentarios, por favor. Si te gustó el vídeo, un like, me va a apoyar mucho. Y compárteselo a tus amigos, que sean igual de fórmula adictos que tú. Te espero para el siguiente vídeo donde vamos a tratar la temporada de 1953 de Fórmula 1. Muchísimas gracias. 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 Gracias.